permiten establecer un control eficaz y en este sentido podemos incluso aspirar al control microbiano de mayor rigor que es la esterilización en el cual garantizamos que el objeto que estamos controlando en él la población microbiana sea totalmente erradicada. Una esterilización siempre implica la eliminación de otras formas de vida y de agentes infecciosos. Usualmente la mayoría de los microorganismos mueren por encima de 60 grados durante algunos minutos. Es la base por ejemplo de la pasteurización pero si le ponemos por encima de 100 grados 30 minutos muy poco sobrevivirían y casi todos ellos son esporas bacterianas. Si seguimos subiéndole la temperatura entonces definitivamente van a morir todos. Mientras más alta la temperatura pues menos tiempo de contacto vamos a requerir para lograr el efecto de esterilización. Es un efecto el de la temperatura que aplicamos con frecuencia mayormente en los laboratorios para poder controlar a los microorganismos por un proceso por ejemplo de autoclaveado o esterilización en el horno. A veces en las casas podemos hacerlo al poner a hervir el agua por ejemplo como una forma de desinfección o de esterilización porque la temperatura se mantiene estable por encima de 100 grados y con ello logramos matar a los microorganismos. La muerte viene por muchas razones. La principal la desnaturalización de las proteínas que al subir la temperatura pues sufren modificaciones en sus plegamientos de manera irreversible que hacen que ya no sean funcionales. El ejemplo clásico fue el huevo y lo ponemos a calentar y vemos que ya esa clara jamás vuelve a ser líquida y así pasa con las con muchísimas proteínas de los microorganismos. En el caso de la parte de laboratorio lo que se hace en este caso en la práctica presencial es sembrar microorganismos, sembrar en medios sólidos cultivos microbianos líquidos que son expuestos a temperaturas superiores a los 100 grados. Para ello vamos a utilizar generalmente dos especies, Escherichia coli y Bacillus subtilis. En el caso de Bacillus subtilis es un microorganismo capaz de formar en dos poras y en consecuencia esperamos que muestre un poco más de resistencia a la temperatura de 100 grados. Normalmente lo que vamos es poniendo el cultivo a distintos tiempos a 100 grados y vamos retirándolo y haciendo siembras en medios sólidos. Al tiempo cero, es decir, antes de ponerlo en el agua hirviendo, hacemos una siembra para ver la cantidad que crece, lo ponemos cinco minutos, hacemos una toma de muestra a los cinco minutos de estar sometido a 100 grados y sembramos cada microorganismo en una placa distinta. Y así lo vamos haciendo a los 10, 20, 40 y vamos a ver después de un tiempo de exposición que es resistencia tiene cada 60 minutos. Después de una hora de exposición al calor se incuban a 37 grados durante toda la noche y al día siguiente vemos el crecimiento. Evidentemente en cero de contacto, es decir, antes de ponerle al calor, ambos microorganismos dan problemas a los cinco minutos del calor y normalmente E. coli ya crece muy poquito y en bacillus subtilis vamos a ver una disminución también apreciable del crecimiento. Para los 10 minutos normalmente E. coli ya no crece, todas ya murieron. Y en el caso de bacillus íbamos a encontrar algunas células creciendo, ni remotamente la cantidad que creció en tiempo cero, pero sí. Incluso para los 20 minutos es probable que todavía queden algunas colonias de bacillus creciendo, pero en muchas ocasiones ya 20 minutos es suficiente. Lo que siempre ocurre es que a los 40 minutos ya de exposición a 100 grados, ni E. coli ni bacillus subtilis, aún con sus endosporas, es capaz de resistir esas condiciones y no hay crecimiento. Así más o menos opera esta evaluación. Otro factor que evaluamos en el laboratorio es el efecto de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un agente físico que actúa generando rupturas en el ADN y eso lleva a la formación de dimerogetimina, que cuando son muy abundantes los mecanismos de reparación de errores no pueden revertirlo. Y la célula va a morir. Si la exposición a la luz UV ocurre por pocos minutos, esos daños son controlables. Pero después de unos 10 minutos, de 5 a 10 minutos, realmente el daño ya es demasiado abundante y las células van a morir. En este caso vamos a utilizar unas lámparas, unas lámparas como estas, ¿no? Y vamos a sembrar en cada placa, en una vamos a sembrar E. coli y en la otra vamos a sembrar bacillus subtilis. Siembra en diseminación, ¿no? Para que crezca en todas partes. Y luego le vamos a quitar la tapa a esas placas y les vamos a poner un papel. El papel se puede poner tal y como está en la imagen, cubriendo solo la mitad de la placa. Y hay algunos que prefieren cubrir toda la placa y hacer cortes en el papel. Pueden ser dibujos, un árbol, un corazón, una estrellita de Navidad ahora que estamos entrando a esa época. De manera que hayan regiones en las cuales la luz ultravioleta pueda incidir de manera directa sobre el cultivo y otras regiones de la placa que queden cubiertas por el papel. Vamos a sembrar dos placas con cada microorganismo y en un caso lo vamos a dejar exponiendo a la luz UV por 5 minutos y en otro caso las vamos a dejar exponiendo por 15 minutos. Esas cuatro placas las vamos a incubar a 37 grados toda la noche y al día siguiente vamos a ver el resultado. La luz UV tiene un pequeño defecto en su forma de actuar y es que no tiene poder de penetración. De forma que cualquier superficie, por fina que sea, así sea una hojita de papel como esta, será suficiente para que los microorganismos que estén por debajo del papel no sufran el efecto de la luz UV porque es incapaz de atravesar las superficies ni siquiera ese papel. De manera que el efecto lo vamos a ver de manera muy marcada, ¿no? Los microorganismos que quedaron bajo el papel y no se pusieron a la luz UV, esos van a crecer sin problemas. Pero aquellos que quedaron en la región expuesta porque el papel no los tapaba, bien sea porque no lo cubriste esa región con el papel o porque correspondía a la región que cortaste, entonces esos deben sufrir el efecto de la luz UV. El crecimiento al menos debe verse disminuido. En las placas que incubamos a los cinco minutos, muchas veces en Bacillus no notamos diferencia entre las áreas expuestas y las no expuestas, por esa propiedad de generar endosporas que lo hace también bastante resistente a la luz UV. En el caso de E. coli sí se manifiesta, sí se nota la disminución del crecimiento en las regiones expuestas a la luz UV. Y a los 15 minutos, francamente, pues en E. coli las áreas que quedaron expuestas a UV no deben ya manifestar crecimiento ninguno. Y en Bacillus, generalmente casi ninguno, a veces ninguno, aun cuando se trate de un germen esporulado. Porque el daño, insisto, llega a ser muy elevado y la célula va a morir. Otro factor físico que evaluamos en esta práctica es el efecto de la presión osmótica. Es un factor que empleamos mucho para controlar el crecimiento de los microorganismos, sobre todo en el ámbito de la industria alimentaria. El agua es una molécula que puede atravesar libremente las membranas biológicas, sin ningún impedimento. Pero, el movimiento del agua queda definido por la concentración de solutos a ambos lados de la membrana. El agua siempre se va a mover en dirección a lograr el equilibrio. Si hay muchos solutos en la parte de afuera, el agua va a salir para diluirla y queden iguales tanto adentro como afuera de la célula. Y viceversa. Si hay muy pocos solutos afuera, el agua va a entrar para diluir el contenido citoplasmático y que ambos lados de la membrana tengan la misma concentración de solutos. Eso va a suceder. Y si la membrana tiene capacidad de expansión y posibilidad de la expansión, la célula se va a hinchar en un caso o se va a retraer en el otro, según el movimiento del agua. De manera que el agua va a ejercer una presión. A eso es lo que se conoce como presión osmótica. Y esa presión muchas veces va a llegar a matar a las células bacterianas. Aquí se les muestra el comportamiento de una célula humana, un eritrocito en medios con distintos grados de concentración de solutos. Un medio isotónico es el primero, donde los solutos, sales, azúcares, moléculas orgánicas, que se encuentran en el espacio extracelular, son más o menos equiparables en concentración a lo que hay en el espacio intracelular. En ese sentido, el agua va a entrar y salir, pero el flujo neto va a ser cero, porque a fin de cuentas no hay una falla química y psicofísica para que el movimiento sea predominantemente en un sentido o en otro. De manera que el eritrocito va a estar tranquilo. El agua en el espacio de concentración se irá igual y el tamaño de concentración se mantendrán sin cambios. Esos medios isotónicos, especializados en las farinas fisiológicas, los encontramos en el plasma sanguíneo, de manera que un eritrocito no tendría por qué sufrir modificaciones en el plasma sanguíneo. Si ese eritrocito lo sacamos y lo ponemos en un ambiente hipertónico, como puede ser un agua con mucha sal, mucha sal, entonces el agua va a salir para diluir esas sales que están en el entorno, esos solutos que están en el entorno, y tratar de que queden igual en concentración a la carga de solutos que hay en el citoplasma. Evidentemente eso no va a ocurrir nunca. Antes de que eso ocurra, el eritrocito se habrá deshidratado totalmente, habrá perdido todo el agua y definitivamente va a morir por deshidratación en un ambiente hipertónico. Si lo ponemos en un ambiente hipotónico, como puede ser el agua destilada, donde no hay solutos afuera, ocurrirá lo contrario. El agua va a entrar para diluir los solutos en el citoplasma, y como la membrana es suave, digamos, va a ceder a la presión del agua y va a empezar a hincharse el eritrocito. Mientras más agua entre, más se hinchará la membrana y el eritrocito se incrementará en tamaño. Evidentemente eso tiene un límite. La membrana no es una liga y llegará el momento en que ya no se puede extender más y por la presión osmótica va a reventar. Y en ese caso la célula muere por lisis, por un shock osmótico en un ambiente hipotónico. Eso le pasaría no solo al eritrocito, le pasaría a cualquier célula humana en esas condiciones. ¿Y toda esta historia para qué? Pues para hacerles ver que en el caso de las bacterias, los protozoos, las levaduras y todos esos microorganismos contaminantes, va a pasar exactamente lo mismo que pasa con el eritrocito en un ambiente isotónico y en un ambiente hipertónico. Los microorganismos en un ambiente isotónico van a sentirse a gusto. Pero en un ambiente hipertónico, un ambiente lleno de sales, azúcares, de solutos, cualquier microorganismo se va a deshidratar igual que el eritrocito y va a morir. Por eso podemos conservar las carnes añadiendole sales o los dulces añadiendole mucha azúcar. Tú puedes tener carne salada, tú puedes tener un ate de membrillo, de guayaba y no tienes que ponerlo en el refrigerador. La ketchup no la debes poner en el refrigerador porque la cantidad de solutos que tiene es tan alta que el microorganismo que caiga allí va a morir inmediatamente por deshidratación. Por eso se conservan bien a temperatura ambiente. Podrán sufrir cambios químicos físicos por el calor, por la luz, etcétera, pero por aspectos microbiológicos quedarán protegidos por esa presión osmótica que genera un ambiente hipertónico. Ahora, lo que nunca debemos intentar es matar microorganismos poniéndolo en ambientes hipotónicos. No van a morir las bacterias por ponerlas en un ambiente hipotónico como puede ser el agua destilada. En ese caso no va a funcionar porque el agua sí va a entrar, la célula comenzará a hincharse, pero no se va a reventar porque tan pronto la membrana tope con la pared, ya no podrá seguir expandiéndose porque la pared sí es rígida y no le permitirá a la membrana esa expansión. La pared celular protege a las bacterias y a las levaduras de la lisis por osmosis en ambientes hipotónicos. Entonces solamente podemos agarrar medios hipertónicos para lograr esto. Los protozoos también. Muchos no tienen pared, pero si tienen una bombita que es una vacuela contractil, que el agua que va entrando lo va sacando como si fuera un cubito con agua, digamos, y así garantizan tampoco reventar. En resumen, si queremos matar, controlar a los microorganismos mediante el efecto de la presión osmótica, debemos añadir muchos solutos al medio para incrementar esa presión y que los microorganismos mueran por deshidratación. En la práctica esto se hace evaluando el crecimiento de Staphylococcus aureus y de E. coli en distintas concentraciones, tanto de azúcar, de sacarosa, como de cloruro de sodio. Las concentraciones de cloruro de sodio se evalúan desde el 2 hasta el 10%, 2, 4, 6, 8 y 10% y las de sacarosa, si la memoria no me falla, de 10, 15 y 25%. Entonces ahí veríamos en cuáles crecen y además en cuáles les va mejor, porque aquí no es todo o nada. Entre un ambiente marcadamente letal hipertónico y un ambiente agradable como el isotónico hay distintas variaciones en las cuales el microorganismo podrá ir deshidratándose poquito, pero aún así sobrevivir, pero comenzará a inhibirse de manera que no es crece o no crece, sino además si crece, con cuánta rapidez lo logrará hacer. Porque a veces estos efectos, la presión osmótica, puede ser, digamos, no letal, pero sí poner a la célula bacteriana en un ambiente incómodo como para que no se multiplique. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las concentraciones de cloruro de sodio, ambos van a crecer muy bien, en 4% tal vez crezcan los dos, pero ya algunos de los dos no tan bien, y en 6% el coli ni siquiera pueda crecer, mucho menos en 8 o en 10. Estafilococcus aureus debe aún crecer en 6% porque es un microorganismo alófilo, sus sistemas enzimáticos están diseñados para trabajar en concentraciones elevadas de sales, pero ya cuando lo pones en 8% y ni se diga en 10%, no te va a crecer en 10% porque ya definitivamente lo habrás matado, porque le habrás quitado prácticamente todo el agua. En ese sentido, pues, va el control microbiológico mediante la presión osmótica, que insisto, es un elemento que empleamos más en el ámbito cotidiano, en la industria alimentaria o en la misma cocina, que para aspectos o ámbitos ya industriales. Otro factor que evaluamos en la práctica es el pH. Definitivamente, pues las enzimas de los microorganismos también tienen un pH óptimo de trabajo y un rango de pH y lo mismo pasa para los microorganismos en su conjunto. Cada uno de ellos tiene un pH óptimo, un rango de pH de multiplicación, un rango de pH de supervivencia y si tú lo sacas de allí, entonces van a comenzar a inhibirse y luego a morir. Aquí les mostramos, bueno, no sé si se puede ver bien en la imagen que ustedes tienen, yo la veo bien porque me sale directo, el pH mínimo máximo y óptimo de multiplicación de algunos microorganismos. Por ejemplo, veamos E. coli, es un microorganismo típico con un pH mínimo de 4.4, óptimo entre 6 y 7 y máximo de 9. ¿Qué significa eso? Cuando tú pongas a crecer E. coli en un pH entre 6 y 7, si las demás condiciones son favorables, él se va a multiplicar a su máxima potencialidad. Si lo pones a 4.4, va a ser el límite al cual va a estar multiplicándose, pero la da de una manera muy lenta porque no está en su zona apropiada, en su mejor ambiente en pH. En 9 igual, apenas podrá crecer. Si lo pones en 8 igualmente, podrá crecer, pero no tan bien como en 7. Si tú a E. coli le pones un pH por encima de 9, ya no te va a crecer. Si le das 9.5, a lo mejor sobrevive, pero no se multiplica, lo inhibes. Y si lo llevas un pH de 12, definitivamente lo vas a matar. Y lo mismo ocurre con los pH ácidos, ¿no? A pH 3 a lo mejor sobrevive, pero no se multiplica. Y un pH de 1 lo mataría. Como pueden ver en la tabla, pues no todos los microorganismos tienen la misma fisiología ni tienen los mismos requerimientos. Hay microorganismos como termoplasma acidófilus que vean que su pH mínimo es 1 y el óptimo de 1.5. Si cuando muchos otros están muriendo es cuando mejor le va a él. Y el pH máximo se va a ir. Y otros que les va mejor en pHs alcalinos. No sé, por ejemplo, vibrio cólera le va muy bien en pHs entre 8 y 9. Aquí, esos que son muy alcalinos, pues quizá nitrobacter, nitrosomonas, vean como ellos pueden, tienen un pH por encima de 8 para multiplicarse a gusto. Y los mínimos están ya cercanos a la neutralidad. Pero, sin dudas, la mayoría de las bacterias que colonizan al hombre y que son contaminantes ambientales tienen un pH más o menos cercano a la neutralidad. Si tú los pones en pHs extremos, los mismos alcalinos que ácidos, se van a inhibir e incluso podrán morir. En el laboratorio nosotros utilizamos en esta prueba a E. coli y a Staphylococcus aureus y los ponemos a crecer en distintos valores de pH. Valores de 3, 5, 7, 9 y 11. Evidentemente los dos les va a ir muy bien a pH 7. Podrán crecer a pH 3, a pH 5, a pH 9 también podrán crecer. Pero en lo que son pH 11 difícilmente crezca e incluso en pH 3 a lo mejor uno de los dos apenas ni crece. En este sentido, pues, lo que se les pide a los estudiantes además de ver si crece o no crece es igualmente cuán bien crece. Mientras mejor crezca, más turbidez tendrá el medio líquido y esa turbidez será máxima sin dudas en pH 7 y ya lo podrán ver en los demás con esa misma medida en que te alejas. También va a tener y insisto un rango de inhibición y si el pH se va muy a los extremos puede matar a los microorganismos. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo se aprovecha esto? Pues todos se habrán aprovechado de esta situación alguna vez en su vida porque el que no ha entrado a McDonald's ha entrado a Burger King y ahí además de preparar esta hamburguesa, poner tus chiles, seguramente agarran esos pepinos encurtidos y ese pepino encurtido realmente sobrevive, digamos, mantiene sus propiedades organolécticas intactas gracias a que está en una salmuera con un pH bajito. Entonces, cada vez que tú tengas un vegetal y quieras conservarlo lo puedes meter en vinagre y ese pH que normalmente está por debajo de 3 puede inhibir a la inmensa mayoría de las bacterias haciendo que ese pepinillo encurtido que se arremolacha el vegetal que sea puedas conservar la temperatura ambiente por un buen tiempo. Después de algunas semanas o meses comenzará a deteriorarse pero va a ser porque hay unos poquitos que de manera muy lenta pueden crecer en esos ambientes como son las bacterias acidófilas. Entonces, en el momento en que una bacteria acidófila caiga en ese encurtido en esas mueras pues ya los días estarán contados pero sin dudas mientras eso sucede podrás estar usándolo por 3, 4 semanas a veces hasta más de un mes sin problemas. De manera que este efecto del pecho también le tenemos aplicaciones ordinarias conocidas. Y bueno, pues este es un resumen de los principales mecanismos por los cuales trabajan algunas de las factores físicos que controlan a los microorganismos. Aquí es importante señalar que no voy a detenerme en este detalle porque seguramente ya es algo que vieron en la teoría pero aquí están muchas cuestiones de las que nos valemos en la vida ordinaria como es la refrigeración como es la deshidratación en este caso pues las carnes secas asecinas lo que es la pasteurización fundamentalmente para alimentos que que tienen propiedades oconalétricas singulares que con el calor elevado pueden perderlas como la leche las bebidas alcohólicas por ahí hay una cosa que se llama ultrapasteurización donde si se le aplica una temperatura elevada como 150 grados pero por poquitos minutos o segundos y el efecto también es muy bueno evidentemente las propiedades conalétricas se sienten un poquito pero no tanto por ejemplo esas leches que venden en líquidas en paquetes esa es una leche ultrapasteurizada definitivamente el sabor no es la misma de la leche que viene en garrafón de estos de un galón esa si sabe más a leche pero nada más que te dura 6 o 7 días si te va bien mientras que la otra puede durarte más de 6 meses la ultrapasteurizada entonces es una cosa por otra si quieres que tenga un sabor y propiedades oconalétricas similares a la natural entonces vas a perder en tiempo de protección del efecto antimicrobiano y si quieres que se conserve por más tiempo como es el caso de la leche ultrapasteurizada o la leche en polvo pues definitivamente la leche no te va a saber a leche pero si te va a durar muchísimo tiempo en su conservación y pues terminemos rápidamente con esto de agentes químicos en el caso de agentes químicos pues hay muchísimos también que se pueden emplear tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito clínico o industrial y los hay de todos de todos los tipos antisépticos antimicrobianos microbiostáticos microvisidas y cada uno tiene un mecanismo de acción diferente abundan mucho los compuestos químicos que actúan oxidando biomoléculas fundamentalmente proteínas con grupos sulfidrilo y ácidos grasos con dobles o triples enlaces es el caso por ejemplo de los derivados de los halógenos derivados del cloro del yodo del plomo del flúor del peroxido de hidrógeno del ozono otros actúan atacando las enzimas como son los metales pesados el cobre la plata el mercurio otros son buenos desnaturalizando proteínas y rompiendo membranas como el alcohol o simplemente rompiendo membranas como los detergentes otros generan alquilación de moléculas ponen grupos etilo metilo propilo en las biomoléculas y las desnaturalizan así como los gases esterilizantes formaldehido y glutalaldehido y evidentemente eso también nos da las opciones de cuándo y dónde y cómo los podemos emplear porque insisto no hay ningún agente de control antimicrobiano que sea universal que sirva para todos todos tienen sus fortalezas y sus limitaciones y en este cuadro más o menos lo podrán luego revisar ahora ¿qué hacemos en la práctica de laboratorio? evaluamos algunos agentes antimicrobianos algunos de estos agentes antimicrobianos por la técnica de difusión en discos de papel a ustedes en este caso ya se les dan los medios sólidos en placas el medio que más se emplea en bacteriología para las pruebas de sensibilidad es el agar miller hinton entonces se les dan placas agar miller hinton se les dan cultivos de estafirococcus como un modelo de gran positivo y de escherichia coli como un modelo de gran negativo ustedes hacen las siembras por diseminación muchas veces con un hisopo en todas las direcciones dejan que se seque y luego proceden a poner los discos impregnados de desinfectantes son varios los desinfectantes que se les otorgan ahí en este caso el benzaldehido el cloruro de mercurio el etanol el fenol y también se les dan diluciones de cristal violeta tres diluciones diferentes de cristal violeta para que puedan hacer esa evaluación como se ve en la imagen en el punto tres ustedes van a introducir esos discos de papel estériles en condiciones de asexia en el líquido del desinfectante van a dejar el papelito unos siete u ocho segundos allí para que me va bien luego lo sacan lo escurren y lo van poniendo en las placas donde ya sembraron el microcarina a una distancia de no menos dos centímetros un papel de otro y pues eso lo vamos a incubar una noche y al día siguiente vamos a ver los resultados vamos a evaluar el diámetro del halo de no crecimiento o el halo de inhibición la zona donde el microorganismo no logra crecer alrededor del disco podemos medir medir el radio como se muestra en el punto cinco o podemos medir el diámetro que es más confiable pasando por el centro del disco por arriba del centro del disco midiendo la distancia que hay desde un borde de crecimiento hasta el otro borde y eso lo evaluamos en milímetros y luego vamos a ver cuán sensible o resistente es cada uno de los dos a cada uno de esos desinfectantes evidentemente mientras mayor sea el halo de no crecimiento más tóxico más letal es ese compuesto antimicrobiano sobre ese microorganismo que tú estás evaluando es decir si por ejemplo con fenol te da un halo de inhibición de 20 milímetros y con el benzaldehido de sólo 12 definitivamente le hace mucho más daño el primero y en ese sentido mientras más cortito más pequeño sea el halo de inhibición menos sensible es el germen a ese antimicrobiano si el microorganismo es capaz de crecer justo pegado al papel el halo de inhibición se reporta como cero no se no se va a poner digamos el diámetro del papelito como el halo de inhibición no se pone cero definitivamente los microorganismos no pueden saltar sobre el papel porque si lo harían si lo hicieran también crecerían ahí arriba porque no tendría ningún efecto ese tóxico sobre el microorganismo si crece pegado al papel evidentemente el tóxico sale del papel difunden el agar y mientras más cerquita esté la zona del papel más concentrado será el tóxico y mientras más lejos más diluido y llegar al punto en el agar donde la dilución sea tan grande que esté por debajo de la concentración mínima inhibitoria de ese tóxico para ese microorganismo y entonces en ese punto se formarán las colonias eso lo vamos a ver para cada uno de los compuestos y evaluarán cómo les va a E. coli y a Staphylococcus aulus eventualmente pueden notar diferencias y la principal diferencia es que E. coli muestra mayor resistencia a la mayoría a la mayoría de los tóxicos que Staphylococcus aureus y eso se ve muy bien en las tres concentraciones de cristal violeta donde los halos de inhibición de Staphylococcus aureus son mucho más grandes que los que presenta E. coli para esas mismas tres diluciones de cristal violeta si la memoria no me falla incluso la dilución más alta de una en 100.000 de cristal violeta ni siquiera le hace nada a Escherichia coli pero en Staphylococcus vamos a ver un halonivisión pequeño la razón es esta diferencia radica en las paredes celulares las paredes de los gran negativos es una bicapa lipídica y definitivamente es medianamente impermeable a muchos compuestos tóxicos si la pueden atravesar pero se les dificulta de manera que la concentración al interior es más bajita que la que se alcanza en los gran positivos que como tienen una pared de peptidolicano pues moléculas que son pequeñas como es el cristal violeta y como son muchos tóxicos la atraviesan sin mayor problema pero en el caso de las gran positivas de las gran negativas hacer una bicapa lipídica no importa si el compuesto es pequeño porque si tiene carga le va a ser casi imposible atravesar esa bicapa lipídica y es el caso de muchísimos tóxicos entonces eso es algo que en la práctica se debe ver ¿no? un efecto diferencial y en algunos de ellos como es el caso del cristal violeta el efecto es mucho más grave es decir es más tóxico para el gran positivo para esta filococla el gran negativo que es eskerikia coli bueno ahí en este punto pues vamos a hacer un alto para ver un video sobre cómo desde el punto de vista operacional se hacen todas estas técnicas y ya luego regresaríamos para estar viendo lo que sería el cierre de la práctica hasta aquí alguna duda o comentar bueno entonces vamos a ver el video y quizás cuando vean el video regresen con algunas dudas más claras vamos a hacer lo siguiente les voy a les voy a copiar la liga en el chat el video dura 15 minutos con 40 segundos fue realizado por personal del departamento nuestro de la de microbiología de la universidad autónoma y cuando terminen esto en 15 40 minutos entonces vamos a regresar para no andar presionados por el tiempo yo mientras ustedes ven el video voy a salir de la plataforma y luego regresaré antes de que tengan esos 15 minutos para que podamos hacer el cierre sin ningún tipo de deprisa ok entonces voy a proceder a tener la la presentación para ponerles la liga del video de la de la bueno ya tienen ya la liga entonces vamos a ver el video que dura aproximadamente 15 casi 16 minutos y a la una de la tarde vamos a regresar ya para concluir la sesión físicos y químicos físicos como físicos son y químicos colorantes desinfectantes entonces para la luz ultravioleta vamos a usar dos bacterias a dos tiempos 5 y 15 entonces iniciamos con E.coli primeramente vamos a tomar nuestra muestra de E.coli con la ayuda de un esopo entonces vamos a impregnar impregnar nuestro esopo vamos a quitar el exceso de de bacteria y impregnar nuestra caja esta técnica de para impregnar la caja se llama técnica de tapete entonces hay que hacer que quede completamente impregnada la superficie de nuestra caja eso lo hacemos para el tiempo de 5 minutos y ahora para el tiempo de 15 minutos ya teniendo nuestras cajas debidamente impregnadas entonces vamos a meterlas a luz ultravioleta con la ayuda de una cámara debemos de tener preparado un papel con una figura para cuando pongamos la exposición de luz ultravioleta en la parte en donde no hay crecimiento se forme la figura la luz ultravioleta esta técnica que hice con E. vamos a hacer lo mismo con la bacteria de vacilo subtilista entonces ya teniendo impregnada nuestra caja con nuestra bacteria vamos a ponerla en nuestra lámpara de luz ultravioleta sin la tapa y le vamos y le vamos a poner el papel que ya teníamos preparado previamente acuérdense que como es en estabilidad pues tenemos que tener el mechero encendido entonces prendemos nuestra luz ultravioleta y iniciamos con el conteo que en este caso van a ser cinco minutos pasada nuestro tiempo de cinco minutos vamos a apagar nuestra lámpara y vamos a tapar nuestra nuestra caja lo mismo se hace con las demás cajas y inmediatamente después que ya tenga lista nuestras cajas me las llevo a incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas a continuación vamos a hacer la práctica de calor que es otro agente físico lo que vamos a hacer es marcar una caja con los diferentes tiempos poniéndole el nombre de la bacteria y después vamos a inocular la bacteria en la parte donde dice T que significa testigo aquí la bacteria pues no está todavía sometida al calor a 100 grados centígrados entonces vamos a realizar la práctica esterilizamos nuestra asa vamos a trabajar con vacilos subtiles vamos a tomar nuestra muestra para inocular nuestro tiempo cero o testigo hacemos una estría sencilla y esterilizamos nuestras necesitas bacteria la vamos a someter a calor a 100 grados centígrados y vamos a empezar a contar nuestro tiempo pasando los primeros cinco minutos sacaremos nuestra muestra nuestra bacteria y procederemos a inocularla en el tiempo marcado para cinco minutos vamos a tomar nuestra asa vamos a enfriar después de que se enfría vamos a tomar la muestra y vamos a inocularla en donde dice cinco minutos con una estría simple esta vez vamos nuestra asa y metemos nuestro tubo a hervir otros cinco minutos para luego proceder a inocularlo en diez recuerden que tomando el tiempo desde los cinco que ya habían pasado vamos a dejar que pasen cinco minutos más después de esto vamos a dejar que pasen otros diez minutos para inocular en veinte y así sucesivamente treinta minutos contando los tiempos que ya pasamos hasta completar nuestra hora pasado ya ese tiempo lo que vamos a hacer es llevar a incubar a treinta y siete grados centígrados durante veinticuatro horas el siguiente método químico es acción de los desinfectantes que vamos a hacer a continuación en este caso vamos a usar esta filococo aullos entonces vamos a tomar la muestra con un isopo le vamos a hacer de la misma manera que hicimos la de luz ultravioleta de tomar la muestra para impregnar la superficie del medio de la caja del pete entonces tomamos nuestra muestra vamos a quitar un poquito el exceso de bacteria y la colocamos en nuestro medio con el humano superficie igual debidamente inoculada nuestra caja procederemos a poner nuestros desinfectantes que en este caso la bacteria que usamos es esta filococo aullos y vamos a usar desinfectantes alcohol al 70 benzal bicloruro de mercurio fenol y cloro al 5% para esto vamos a impregnar unos disquitos debidamente debidamente esterilizados son disquitos de papel filtro los vamos a impregnar con el desinfectante a cuestión que en este caso va a ser este alcohol al 70 primero nuestra pinza está también estéril los disquitos igual tomamos un disco y lo impregnamos con alcohol al 70 y lo colocamos en el lugar donde dice alcohol haciendo lo mismo con los demás desinfectantes bicloruro de mercurio cloro al 5% benzal al 3 fenol y alcohol al 70 quedando nuestra caja de esta manera y ya procederemos a llevarla a incubar 24 horas a 37 grados centígrados el siguiente agente químico que utilizaremos son colorantes en este caso vamos a usar cristal violeta diluido 1 a 10 mil 1 a 50 mil y 1 a 100 mil para esto bueno vamos a usar la bacteria y coli entonces vamos a impregnar nuestra caja con dicha bacteria con la ayuda de un y solo tomamos nuestra nuestra bacteria presionando un poquito para quitar el exceso y de igual manera vamos a impregnar nuestra superficie de la caja acuérdense acuérdense que este método es este de este método desteado se llama método de tapete ya debidamente impregnada la superficie de nuestra caja vamos a proceder a colocar nuestros discos con el colorante que está violeta a diferentes diluciones entonces vamos a usar una pinza estéril y vamos a tomar nuestro nuestro disco esto no es fácil hay que tomar el disco de la orillita lista vamos a impregnarlo con nuestro colorante de igual manera tomamos el disco para impregnarnos nuestro colorante vamos a usar nuestra primera dilución colocar nuestro disco previamente impregnado en el lugar correspondiente acuérdense que ya lo habíamos etiquetado y de igual manera haremos con las demás diluciones terminada la caja nos queda de esta manera usamos las diluciones de estos de este colorante uno a diez mil uno a cincuenta mil y otra a cien mil entonces procederemos vamos a incubar a treinta y siete grados centígrados veinticuatro y por último vamos a hacer otro agente químico que es el antibiograma existen antibiogramas para bacterias gram positivas y para gram negativas que es el que vamos a usar hoy porque vamos a usar el estafilococo aureus también este es el antibiograma para bacterias gram negativas como es como es el caso de la ecole entonces vamos a realizar la técnica de antibiograma aquí tenemos una caja debidamente impregnada ya como lo hicimos anteriormente con estafilococo aureus lo que vamos a hacer es con una pinza estéril vamos a tomar el antibiograma vamos a tomar el antibiograma para gram positivos y lo vamos a colocar sobre la caja debidamente inoculada con el estafilococo pondremos el antibiograma del lado de donde está los antibióticos del lado de donde está el agar impregnado con la bacteria presionando suavemente todos todos los antibióticos para que tengan contacto con la bacteria de hecho esto nos queda de esta manera y procederemos a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas se fijan va a quedar así si hubiéramos usado la bacteria de E. coli entonces usamos el antibiograma para gram negativos para gram Gracias. 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 Bueno, ya visto el video, vamos a proceder a responder a estas preguntas para resumir los puntos esenciales de la práctica. Profe, no me quedó una duda de lo anterior, de las explicaciones. Sí, adelante. ¿Cuál sería? Bueno, es que no me quedó muy claro lo de los colorantes, de por qué el cristal violeta, pues, inhibe el crecimiento. Bueno, entendí que es de gran positivos y gran negativos, pero no me quedó muy claro. El cristal violeta es un colorante básico. Es un compuesto que tiene afinidad por sustancias básicas, de manera que él es cationico. Y eso significa que tiene cargas, no es un compuesto neutro. Y esos compuestos que tienen carga se les dificulta mucho atravesar una bicapa lipídica que evidentemente es hidrofóbica y repele aquello que tiene carga, como es el caso de las paredes de las bacterias gran negativas. No es que les resulte imposible, como es una molécula pequeña lo logra hacer, pero su paso se ve muy limitado por ese hecho, porque es una molécula hidrofílica cargada desplazándose por una bicapa hidrofóbica donde no hay compuestos con carga. Ese inconveniente no lo tiene al atravesar la pared de un gran positivo como es Staphylococcus aureus, donde no tiene esa bicapa en la pared y puede atravesar sin mayor problema la pared. Y el único, digamos, reto que pudiera tener es atravesar la membrana, que es así definitivamente, siempre es una bicapa en ambos. De forma tal que, digamos, hay una barrera que limita la entrada en cualquier bacteria, que es la membrana, a los compuestos que tienen cargas, pero en el caso de las gran negativas no son una, sino dos barreras, porque la pared también es una membrana, es una bicapa igualmente. Al final vas a tener entonces que el cristal violeta, porque es una molécula muy pequeña, va a entrar, pero evidentemente entra más en el gran positivo y hace que las concentraciones al interior sean más elevadas y en consecuencia el microorganismo vaya a resentir más el efecto tóxico de ese compuesto, que se une a una enorme cantidad de biomoléculas, ácidos nucleicos y proteínas fundamentalmente, ejerciendo la comunicación sobre el éxito. A todos, a los gran positivos. Porque como no tienen una pared externa que sea una bicapa, entran con mucha más facilidad. No sé si con eso se quedó claro tu duda o si te la puse más dudosa aún. Tú me dices. No, sí, ya quedó claro. Ok, gracias. Bueno, vamos a responder esto. Bueno, ahí de hecho hay una de las preguntas que... Así que ya como quedó respondida, no vamos a responder. Bueno, la luz... ¿Y cuáles son como agente antimicrobiano? De lo que vimos y de lo que conocen en teoría, que seguramente este tema ya lo vieron, ¿qué me pueden responder sobre esa pregunta? ¿Cómo actúa la luz ultravioleta? En particular, microcarbios. La luz rompe el ADN de la célula. Bueno, genera rupturas. Ok. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Es un agente mutagénico, un agente que genera daños en los ácidos nucleicos. Va a generar un agente que elimina y eso a la hora de resolverse tiende a que las polimerasas rompan el ADN más que arreglarlos y la célula vaya a morir por tantos daños acumulados. ¿Qué limitaciones le ven a la luz ultravioleta como agente antimicrobiano? ¿Cuáles son sus lados oscuros, digamos? Que no puede atravesar objetos. Entonces, si hay objetos, lo que esté debajo no se va a esterilizar. Ok. Es decir, tiene un bajo poder de penetración. Por eso cuando ustedes van, no sé, manejando o van en un automóvil o en un camión y la luz solar es muy intensa, como lo es aquí en Aguascalientes a mediodía, tú tienes dos opciones, ¿no? O cierras la ventana para que el cristal no deje pasar la luz. Te vas a oficiar de calor, pero al menos la luz UV no te va a hacer daño. Y lo otro es usar ropa de mangas largas. Y eso, esa pequeña tela ya va a ser suficiente para evitar que la luz UV genere problemas en tu piel. Ese es sin duda el principal inconveniente, pero hay un par de inconvenientes más con la luz UV. Alguien puede deducirlo, puede deducirlo, porque de eso no hablamos mucho en la práctica de hoy, pero sí son cuestiones muy evidentes, sobre todo si alguien ha trabajado con luz UV alguna vez. ¿Qué otro pero le pondrían? Hay otros dos peros importantes. Primero, a diferencia de algunos compuestos, algunos agentes químicos sobre todo, que son muy tóxicos y letales a las bacterias y no le hacen prácticamente nada a los seres humanos, la luz UV sí, la luz UV también es mutagénica a los seres humanos, de manera que es un agente de cuidado, porque si en un descuido tienes la luz UV por 5 o 10 minutos, tu piel lo va a resentir y puedes terminar con una enfermedad grave, con quemaduras graves o peor aún, con cáncer de piel. Segundo inconveniente, más bien tercero, el hecho de que no tiene poder residual. Una vez que tú apagas la lámpara de luz UV, hasta ahí llegó al efecto de los microorganismos. No hay nada más allá que continúe ejerciendo el daño. De manera que si aplicas luz UV por 15 minutos, el daño solo va a tener lugar durante 15 minutos. No es como otros compuestos que tú los aplicas, que puedes ir para tu casa y ellos van a seguir actuando. Van a seguir actuando por muchísimo tiempo más. Entonces ese es un elemento también importante a considerar. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuál de los microorganismos que se probaron para esta prueba, que sería E. coli y Bacillus, resiste más al calor y por qué? ¿Cuál de los dos? Debes resistir más el efecto del calor. El calor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es gran negativa? No, es gran positiva. Recuerden eso de gran positivo y gran negativo es válido para los agentes químicos, pero los agentes físicos, como es este el caso, agarran parejo. Aquí hay una razón de la diferencia y no tiene que ver con la propiedad del gran. Tiene que ver con otro aspecto. Estoy de acuerdo contigo. Bacillus hostilis va a resistir más el calor. ¿Pero por qué? ¿Alguien recuerda? Porque forma endosporas. Así es. Las endosporas son estructuras de resistencia. Son protoplastos recubiertos por muchísimas capas, mucho más impermeables que la pared, y que prácticamente no dejan atravesar nada, ni en lo químico ni en lo físico. Definitivamente no las hacen mortales. Van a morir, pero van a resistir mucho más que cualquier otro microorganismo en otro estado fisiológico. Bueno, insistimos, ya la 3 la contestamos, y en la 4, ¿cuál de los dos microorganismos, E. coli o aureus, mostró mayor resistencia a concentraciones altas de cloruro o de sodio? ¿Alguien recuerda lo que comentábamos sobre esto? En ese experimento de presión osmótica, aureus siempre crece más que E. coli en las concentraciones de cloruro o de sodio. E. coli crece cuando más, a 4%. Esta filococcus crece a 4, a 6, ya en 8 empieza a inhibirse. Pero en ocasiones E. coli ni siquiera quieren 4% crece. ¿Qué se debe esa diferencia? Esa diferencia se debe esencialmente a su fisiología, a sus enzimas. Esta filococcus aureus va a mostrar más resistencia porque es un microorganismo alófilo. Es decir, no necesita de esas concentraciones altas de sales, pero las tolera. Algo así les va a pasar a ustedes con sus suegros y sus suegras, ¿no? Tal vez no los necesite, pero los toleran y pueden vivir con ellos. E. coli no. La sales y va a morir. Ya cuando empieza a acercarse al 5%, va a morir porque su fisiología, sus enzimas se desnaturalizan con esas concentraciones elevadas de sales. Pierden puentes de hidrógeno con el agua porque el agua se le va en busca de la sal y va a morir. Aureus toleran. Quizá del manitor salado, cuando hablamos de medios de cultivo, el factor selectivo era justamente una concentración de cloruro de sodio del 6.5%. Y ahí prácticamente solo los estafilococos crecen. El resto de las bacterias comunes, es decir, de las que habitan en la piel o en las superficies, se inhibe con esa concentración salina. Y por último, en la evaluación de antimicrobianos por la técnica de difusión en agar con discos de papel, usualmente no se observa un efecto tóxico del etanol. ¿A qué ustedes atribuirían tal resultado? Esto tiene que ver más con sentido común que con microbiología. Haces la evaluación, siembras el microorganismo y en los papelitos vas poniendo los distintos tóxicos. Uno de ellos que se emplea es el etanol y ahí normalmente no se observa un efecto tóxico. Sin embargo, todos sabemos que el etanol sí es un buen elemento tóxico, es un buen desinfectante. ¿A qué atribuye ese resultado aparentemente paradójico? No sé, pero puede ser por la concentración o algo así. No, vamos a suponer que el etanol tú lo pones al 70%. ¿Hay que pudiera estar pasando? ¿Será por si se volatiliza? ¿Cómo? Este, pasa a gas. Sí, sí, debe pasar. ¿Y luego? Sí, pues por eso no voy a estar ahí en el cultivo. Bueno, creo que sí, no sé. A ver, yo no te logré entender. Me dices que el etanol pasa al agar y por eso no está en el cultivo. ¿Qué fue lo que dijiste? Me dices que el alcohol se volatiliza y por eso mismo no... Ah, ah, ah. Ok, ahora sí ya nos entendemos. Muy bien. Definitivamente esta técnica de difusión en agar no es para todos. Compuestos que sean altamente volátiles como el etanol, en cuanto tú lo pongas a 37 grados en la incubadora van a comenzar a evaporarse y ya después de un par de horas ya no quedará nada de etanol y se necesita que el efecto se mantenga para que pueda inhibir a los microorganismos. Por esa razón, pues en esos discos de etanol prácticamente no vamos a ver nada. Si se ve algo, será un halo muy chiquito. En muchos casos no se aprecia nada porque el etanol simplemente se evaporó. Entonces sustancias que sean fácilmente volátiles o que no se puedan, por su naturaleza, no puedan difundir bien en el agar sustancias de alta viscosidad, por ejemplo, en ese caso no debe hacerse por esta técnica. Hay otras técnicas para evaluar efectos antimicrobianos, pero la de discos de papel no sería la indicada. Bueno, entonces esas son mis consideraciones para esta práctica. Sería todo lo que traíamos para hoy. Si hay alguna duda o comentario, adelante, antes de pasar a dar algunas indicaciones finales y concluir la clase. Bueno, nosotros nos quedan un par de días. Uno es, la próxima semana vamos a tener lo que sería un cuestionario de estas dos últimas prácticas, un cuestionario sencillo. Voy a evaluar la posibilidad de que haya un breve contacto por ahí en ese horario para que, si hay alguna duda sobre esas dos prácticas o sobre las anteriores, poderlas ventilar. Porque en dos semanas, el día 8 de diciembre, si la memoria no me falla, tenemos calendarizado el examen final. El examen final que no es acumulativo, pero que puede eventualmente incorporar algunas cuestiones de la primera parte. Pero sin duda van a ser las preguntas, las prácticas después del primer parcial las que van a tener el peso predominante. Y en ese sentido concluiríamos el curso de laboratorio. Antes de esa fecha, sin dudas deberán tener ya en su correo todo lo que son las calificaciones de los reportes, de los reportes no, de los cuestionarios, incluyendo ese que van a ser el próximo martes, para que cada quien ya sepa cómo le fue el laboratorio y qué calificación sacó el laboratorio. Y eso no quede, digamos, como una duda, ¿no? Hasta el último momento. Y ya tan pronto tengamos la calificación del examen final, también se la haremos llegar. Y si hay alguna duda, pues se ventilaría, ¿no? Por otra parte, no recuerdo bien ahora quién es él o la jefa del grupo. Es probable que le mande un correo para que me haga el favor de completar un formato por ahí que se pide siempre donde se les dan a conocer los criterios de evaluación, como evidencia, ¿no? Que les dimos a conocer los criterios de evaluación al inicio del semestre y también la retroalimentación. Nosotros hicimos la retroalimentación del primer parcial y nos queda la retroalimentación del examen final. A mí lo que me preocupa es que muchas veces en esa retroalimentación pues ya nadie va. Si les va bien, pues no se aparece nadie y uno queda colgando en el sentido de que no tenemos ese documento que se nos pide. Bueno, le voy a pedir al jefe de grupo que en el momento en que yo le envíe eso, por favor, que me lo pueda regresar. Ya veríamos la forma en que él pueda contratar, ¿no? Quizá lo pueda firmar y luego escanearlo. Ya veríamos la forma. Entonces, eso nos queda. Un cuestionario la próxima semana y el examen final en dos semanas. Y esta sería desde el punto de vista práctico, ¿no? El último tema de todo el curso, ¿ok? Tal y como estaba planificado en el calendario. Entonces, eso es todo lo que tenía para hoy para ustedes y en sentido general, pues, en lo que son cuestiones de... Solo nos quedan ya las evaluaciones. Entonces, de mi parte sería todo, insisto, y agradezco pues haber podido compartir con ustedes este curso. Es la segunda vez que le doy este programa de laboratorio a la carrera de biotecnología, pero es la primera vez que lo doy en línea. Así que, de las muchas percances que hemos tenido, pues, les pido disculpas en algunas cuestiones porque esto de las clases a distancia, pues, depende mucho también de la conectividad en ocasiones y no siempre ha estado, digamos, la conectividad en buena condición para dar una clase continua. A veces hemos tenido interrupciones importantes y eso, pues, es inevitable en este tipo de enseñanza. Entonces, espero que el curso les haya resultado provechoso y sobre todo que lo puedan aplicar en algún momento de su carrera. Algo que quieran comentar antes de ya concluir. ¿Dudas? Bueno, entonces, les deseo a todos que pasen un buen día y nos estaríamos viendo el próximo martes antes o después del cuestionario y ya luego lo definiríamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.